de este jueves cantinero, porque tenemos un tema bien importante, se habla que la quinta ola de contagios, este incremento en los contagios de covid diecinueve en la ciudad de México, en algunos estados también se han registrado más del cien por ciento, y empiezan las dudas nuevamente, nos preocupamos, no nos vale, ya es como una gripa, y sabe que agradezco mucho al doctor Mauricio Rodríguez que que se enlace con nosotros, ya es como de la familia, ya lo extrañábamos, doctor, ¿Cómo está? Muy buenos días, le recuerdo que él es el vocero de la comisión de covid diecinueve de la UNAM, muchísimas gracias, hasta eso era también como buena noticia no hablarle tanto, la verdad, doctor, pero de repente se nos cruzan estos incrementos y hay que volver a despejar dudas, preocupaciones, la gente ya piensa que es como una gripita, y ya no pasa nada, cuéntanos usted por favor realmente el nivel de preocupación, y sobre todo de ocuparnos de esta nueva ola de contagios que hay, buenos días. ¿Cómo están Liliana, David, Cecilia, muy buenos días, saludos a todo el auditorio, gracias por invitarnos otra vez. Pues sí, estamos viendo desde hace prácticamente cinco semanas un aumento ya a una velocidad importante en el número de casos, nada más para ponerles el ejemplo, hace tres semanas andábamos alrededor de los dos mil casos, hace dos semanas subió ya como entre tres mil y cuatro mil casos, hace una semana la cerramos con cinco mil casos diario, y ahorita ya estamos viendo datos de que ya cruzamos los siete mil casos diario. Esto pues va va aumentando la la necesidad de pruebas de diagnóstico, va provocando que la gente se ausente de sus trabajos y de sus escuelas, aumenta la consulta en los en los consultorios, el consumo de medicamentos, y nos puede traer un problema de pues de ese tipo, ya no es tanto el riesgo de hospitalizarse y de morir de covid, pero sí todo el otro problema de de que haya muchos casos al mismo tiempo, tenemos que detener la transmisión ahorita. Doctor, hay mucha gente como usted lo menciona, que se confía porque ya tiene las vacunas, que muchos de ellos han podido tener esta oportunidad de hacerlo, pero ya una vez vacunados, ya me dio dos, tres veces, ¿Qué es lo que podría pasar? Y me refiero, a lo mejor no me da tan duro, pero las secuelas, hemos visto que hay mucha gente que está lidiando todavía con ellas. ¿También esto es complicado? Sí, también las personas que están vacunadas, el riesgo de secuelas es menor, pero el problema aquí es que los vacunados sí contagian a otras personas, entonces, si tú estás vacunado o ya te dio, ya es la segunda o tercera vez que te dio, pero no te cuidas y contagias a otros, entonces la epidemia se amplifica, y el virus va a encontrar a los más vulnerables, y va a provocar muchos casos al mismo tiempo, y eso puede generar nuevas variantes, puede generar todos estos otros problemas que ya comenté. Doc, buenos días, un gusto volverlo. David, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oiga, ¿Cuáles son sus sensaciones de que las autoridades no, la palabra no es autorizar, porque no nos autoriza, pero confirmar más bien una quinta ola, o sea, si aceptan que hay una subida de contagios, números récords en el día a día, pero una quinta ola no, afecta el no aclarar que ya estamos como sociedad en una quinta ola para toda la logística, o la verdad es que no. Bueno, a mí me creo que desde la ya hace un par de semanas empezó a advertirse que estaba habiendo más casos, y ya francamente la semana pasada, pues ya se está reconociendo, ya ya no lo están informando de la misma manera, pero simplemente el hecho de que ya está saliendo de nuevo el comunicado técnico diario, y están actualizando las bases de datos diario, para que podamos todos ir viendo y advirtiendo el riesgo, es importante, ¿No? Y eso es parte de de reconocer el problema. También, no hay que esperarnos a que ellos a que ellos reconozcan el problema y nos digan que sí es un problema. Claro. Porque, pues, no no parece que lo vayan a hacer pronto. Nosotros nos damos cuenta, si se acuerdan, hay momentos de la epidemia fuertes en los que prácticamente en todos nuestros círculos cercanos, hay alguien con COVID. Bueno, hacia allá vamos. Vamos probablemente en tres o cuatro semanas. Ajá. Vamos a estar otra vez con alrededor de cuarenta o cincuenta mil casos al día. Sí. Hemos llegado a tener setenta mil casos al día en enero de este año tuvimos eso. Entonces, no hay que perder la perspectiva, no hay que confiarnos, y simplemente hay que hacer las actividades con cuidado, ¿No? Cubrebocas, ventilación, sana, distancia, y el que esté enfermo o el que tenga un enfermo en casa, que se aísle cuando menos cinco días, y que extreme las precauciones, básicamente. Oiga, oiga, doc, bueno, entre lo que estamos, oficial o no oficial, quinta ola, afortunadamente, la mayoría de la gente ya está vacunada, como usted lo decía, ya no es un tema de muerte, es un tema solamente, sí, de enfermedad comunitaria, pero ¿A dónde nos va a llevar este COVID y esta pandemia? ¿En qué se va a convertir? ¿Y cómo va a transformar a nuestra sociedad con el tema de los niños? Sí. Bueno, desde luego ahorita estamos en esta quinta ola, no no les quiero hacer la fiesta aburrida, pero entre diciembre y enero vamos a tener la sexta ola, y vamos a seguir teniendo prácticamente dos oleadas cada año, así más o menos en verano y en el invierno, hasta que se termine de estabilizar, y luego ya va a ser parte del del repertorio de enfermedades que tenemos cotidianamente, no se va a ir nunca jamás. Exacto, pero ¿Qué es que se estabilice? Pues no no está estabilizada ya ahorita, como ahora en junio, viene esta ola, a fin de año, otra ola, o cómo es esa estabilización? Bueno, es que la estabilización consiste en eso, en que en que tenga un patrón de comportamiento en el que tú ya sepas, que en octubre empiezan a subir los casos, que el pico máximo lo vas a tener en enero, que va a empezar a bajar, que para marzo vas a tener muy poquitos casos. Cuando tú ya sabes eso, y ya es algo prácticamente predecible, como la influenza, o la temporada de de las gripas y las neumonías invernal, entonces, eso quiere decir ya estabilidad. Cuando ya tienes bien identificados quiénes van a estar en riesgo de complicarse, a quiénes va a haber que estar revacunando, y ya. Y todos los demás nos vamos a tener que cuidar, y esas, en esos momentos de mayor actividad, nos vamos a cuidar más. Por ejemplo, ahorita, si habías estado más o menos relajando el uso del cubrebocas en las últimas semanas, ahorita tienes que volverte a poner estricto con el cubrebocas, tienes que volver a ponerte estricto con controlar tus contactos, reducir el número de contactos que tengas, los eventos que hagas sábado, domingo, viernes, jueves, bajarle a eso, y procurar lugares abiertos, poca gente, todos sanos, todos vacunados, y aprovechar ahorita y empezar a registrar a los niños chiquitos y a las niñas de cinco a siete, de cinco a once para vacunarlos. Ok, doctor, habla Cecilia Salamanca, una duda respecto a si se van a vivir igual las próximas olas, bien hablas de que esta es una quinta y que a lo mejor por allá de diciembre vamos a estar hablando de una sexta, ¿será necesario en estas olas retomar el home office o ya solamente, como lo decías también en un inicio, uno tomar las precauciones? Sí, buena pregunta, Cecil, te saludo. Mira, el asunto aquí es que vamos a tener que estar pendientes de la actividad epidémica. Cuando suba la actividad epidémica, vamos a tener que aumentar las medidas de precaución. Esto puede ser simplemente que en vez de hacer reuniones con diez personas en una sala de juntas, pues las vas a hacer con cinco, o que en vez de que dure dos horas la reunión, vas a tener que concentrarte en que todos tengan cubrebocas, la reunión dure menos, ¿no? Que asegurarte que en el salón de la escuela esté en las ventanas abiertas, que todos los niños y niñas traigan el cubrebocas, que el que esté enfermo avise, y proteger al más vulnerable. En eso va a consistir, si eso implica además la posibilidad de que algunas actividades las regreses al home office durante, por ejemplo, si hay dos o tres contagios en la oficina, y lo mejor es que se vayan cinco días a trabajar a casa todos y desde ahí sigan trabajando, está bien. El problema de que haya muchos casos al mismo tiempo es el ausentismo, porque imagínate que se te enferman seis o siete maestras, maestros en una escuela al mismo tiempo, pues te van a parar la escuela, ¿no? Porque no vas a poder tener actividades presenciales porque se enfermaron el personal crítico, ¿no? Entonces, en eso va a consistir, cada que comienza a haber más actividad, vamos a tener que poner más atención, un poco como cuando es la época de lluvias y sacamos el paraguas y las botas, tampoco es, este, ahora sí que ciencia dura, ¿eh? Bien, como medios de comunicación, entonces, tenemos una gran responsabilidad de tener estas campañas, ¿no? Y de recordar, pues, de los espacios ventilados, de la sana distancia, de estar lavando las manos, del cubrebocas, que sirve o que funciona, pues, en estos picos. Y respecto a la cuarta dosis, ¿hay algo? La dosis, el segundo refuerzo, a mí me gusta más decirle el segundo refuerzo, porque para algunos no es la cuarta dosis, para algunos es la tercera dosis, pero ya es el segundo refuerzo. El segundo refuerzo es una dosis que se está poniendo principalmente en los mayores de sesenta años y las personas con riesgo, y el primer refuerzo, ese sí se está poniendo ya prácticamente a todos los que lo quieran recibir a partir de los dieciocho años, y es una vacuna que va a servir para reforzar, para volver a fortalecer el sistema inmune. Sí es importante que todos los mayores de sesenta y las personas que tienen alguna enfermedad tengan esta cuarta dosis sería para muchos el segundo refuerzo, y que ahorita comiencen ya a notar a los niños y niñas de cinco a once, les van a poner la vacuna de Pfizer, es una buena vacuna, es segura, es efectiva, y también nos va a ayudar a frenar la transmisión en la comunidad, nos va a ayudar a frenar que que los contagios hacia adentro de las casas, en las escuelas, y nos va a aumentar la protección de todos en conjunto. Oiga, dos preguntitas rapidísimas, una, el tiempo de espera una vez que se sale positivo, recuerdo que la última vez nos había dicho que cinco días, ¿esto se mantiene? Sí, y acuérdense, las pruebas rápidas, solo hay que hacerlas en personas con síntomas, las pruebas rápidas no funcionan en personas sin síntomas, y si tienes una prueba positiva, o empiezas a tener síntomas, espérate cuando menos cinco días de aislamiento, para que contagies lo menos posible, incluso en la casa hay que aislarse, ¿no? Oiga, doc, yo quiero saber su opinión sobre esto, que ayer apenas, si mal no recuerdo, se acaba de dar a conocer sobre la vacuna de Moderna para los niños ya incluso de meses. Sí, también en Estados Unidos están ya avanzando para tener lista la vacuna del para los niños y niñas de seis meses a cinco años, se tardaron más porque se necesitan muchos más estudios para asegurar que que sea una vacuna completamente segura y efectiva para ellos, son estudios más complicados, pero ya los lograron, y todo indica el la votación del grupo técnico asesor de de expertos de vacunas dijo que es una vacuna segura, efectiva, y eventualmente comenzarán a utilizarla, no urge ponerla también, como la de los niños chicos, pero ya que esté disponible, hay que utilizarla y aprovecharla al máximo. Perfecto, doctor, muchísimas gracias, estamos pendientes a seguirnos cuidando todos, no confiarnos, doctor. Claro que sí. Es un placer siempre tenerlo con nosotros. Con muchísimo gusto, cuídense el fin de semana, ahí es donde están los contagios, va brincando de fin de semana en fin de semana, aíslense, protéjanse, y acá seguimos. Oiga, doctor, una pregunta personal, ¿ya le dio COVID a usted? No, no me ha dado COVID, de hecho, no me he hecho ni una prueba, no lo podemos creer todavía, no me he hecho ni una prueba en casa, no nos ha dado. Entonces, creo que sí, tengo autoridad para decirles cómo cuidarse. ¿Cómo? Hasta por curiosidad debería hacerse una prueba, se siente horrible, oiga. Ay, no. No, no la hemos necesitado, no la he necesitado para nada, y pues a seguirnos cuidando, sí se puede. Sin duda. Muchísimas gracias, un abrazo. A la doctora Sheinbaum le acaba de volver a dar, seguramente por no andar con cubrebocas en ningún lado, ¿no? Ay, pues el evento del fin de semana, oiga, pues ahí en el estado de la ciudad. Desde el concierto del viernes, sábado, domingo, todo, ¿no, hombre? Pero bueno, ¿quién es uno? ¿Quién es uno? Pero les mando un abrazo, cuídense mucho. Cuídense, buen día. Hasta luego.